Hay quienes afirman que tiene un don de Dios, otros aseguran que tiene pacto con el demonio y unos más creen que es un fantasma. Lo único seguro es que, donde exista alguna evidencia de lo paranormal, él estará ahí. Señoras y señores, a continuación queda con ustedes el periodista e investigador de fenómenos paranormales, Jorge Moreno. A continuación vamos a ver una investigación que realicé en el año 2007 con relación a un niño, darme en pena de un niño que se manifestaba a una familia que vive en el centro de la ciudad de Mérida, a ver que les parece. Mérida y señores, bienvenido. Sabemos que aquí murió un niño, o sea, estamos enterados de, no sabemos de qué edad, cuándo murió este paciente, pero siempre hemos desechado cosas que se acomodan trastes, se cierra la ventana desde el patio. Son detallitos que pues nos hace sentir que hay alguien aquí en la casa. Hace poco Sara vio que nuestro visitante, nuestro inquilino, estaba aquí sentado y se levantó, totalmente lo vio, después también era yo, yo vine en la cocina. Es cuando ella cambió su actitud y me estaba diciendo, si yo te vi, tú estabas aquí y no era yo. Me quedé paralizada, me puse hasta a llorar, porque ya no puede ser. Me he acostumbrado a escuchar cosas, pero a ver una sombra completita, es otra cosa muy, muy diferente. Y eso me pasó hace unos cuatro días. Tiempo atrás, hace como un mes y medio, igual me pasó, estábamos teniendo los tres en el otro cuarto. Yo estiradito, sentí que me estaban, como que no querían que yo me levantara. Me acababa yo de dormir y todo, acababa de apagar la tela y todo, aquí en esta pieza. Y yo se lo dije a él, hay alguien en esta casa. Yo vi una familia que se estaban peleando, pero alguien me quería no ir a verme. Durante la investigación, Jorge Moreno y el grupo CIFED filmaron en todo el lugar y tomaron más de 160 fotografías de los lugares clave. Este es el carrito y la pelota nueva que llevamos esa noche y ubicamos justo en el mueble en donde la señora Osorio vio el fantasma del niño. Al cabo de unos minutos, la cámara detectó una especie como de polvo que comenzó a caer. Era esta una primera manifestación paranormal. Este es el pozo en donde hace 13 años murió ahogado un niño, el cual se presume es el fantasma que habita en esa casa y que incluso ha traído a otros dos espectros más a jugar con Abraham, el hijo de Don Francisco y Doña Sara Osorio. Observe el espejo que está en el piso. Vea lo que detectó una de las cámaras al momento de estar grabando en la sala de ese domicilio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!